Estamos recibiendo en la mesa a Juan Miguel Petit, comisionado para las cárceles, que ha sido reelecto por la Asamblea General por unanimidad la otra vez, resaltando su trabajo y su dedicación. Un sistema carcelario que tiene 13.000 reclusos, lo convierte a Uruguay, uno de los países de América, con el índice de presos más alto. Y los desafíos que hay por delante, ya muchos los conocemos y los hemos comentado aquí, que tiene que ver con la construcción de cuatro cárceles que se han anunciado, una de ellas de máxima seguridad. Petit tiene por delante, entonces, monitorear esos proyectos. ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Buen día, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Gracias a usted por la invitación. Resaltaban cuando lo religieron que usted tiene un promedio de 60 a 70 visitas mensuales a las cárceles. Esto da un promedio de dos por día. Bueno, no yo... Equipo. Ahí sería otro sueldo, pediría. Está, pero usted va también. No, no. Nuestra oficina somos 11 personas. Sí. Tenemos el equipo organizado en brigadas. Es una oficina que realmente hace un trabajo extraordinario. Es un equipo que realmente a uno le da una energía brutal. Uno siente que realmente se hacen cosas porque hay un equipo, porque no es una persona solo. Eso es cuando uno... Todo lo que dirigimos algo, obviamente, en algún momento nos la creemos que lo que se logra es porque uno está ahí. Cuando el click interno, cuando uno ve que lo que se hace, se hace porque hay un equipo y uno aprende con la gente que ya está, con algunos que son de la misma generación, pero sobre todo con mucha gente joven, con las ideas que van surgiendo, el debate, la discusión. Y bueno, sí, el equipo organizado por brigadas, sobre todo en la área metropolitana, porque en la área metropolitana está en el 70% de las personas privadas de libertad. Tenemos, entre otros debes, que tenemos unos cuantos, carencia en nuestra oficina, queremos llegar mejor al interior. Vamos al interior, tratamos de ir una vez por mes, no lo logramos muchas veces, pero bueno, sí, en total entre 60 y 80 son las visitas que hacemos al mes toda la oficina. Y en esas visitas, ¿qué es lo que se mide? Bueno, hay varios tipos de visitas. Yo voy más o menos dos, tres veces por semana. Me gustaría ir más, porque creo que hay que estar mucho en el territorio, porque hay una cantidad de tareas que tienen que ver con coordinación, recibir a las familias, reuniones, reuniones con legisladores, reuniones técnicas, etc. Pero mucho lo que se aprende, lo que pasa es que a la vez, ¿qué es lo que se ve en las visitas? Las visitas es como la muestra de la realidad. Tuve una visita, pues, en la visita común y corriente, uno va, tiene entrevistas ya armadas, o sea, previstas ya a raíz de un pedido de un familiar, o un preso que nos llamó, una persona privada de libertad, una presa que nos llamó. Y bueno, nos entrevistamos a veces en el celdario, a veces en un locutorio, a veces en el lugar que hay, hay lugares buenos para entrevistar, a veces hay lugares malos, a veces no hay lugares. Visitamos también cuando tenemos una denuncia, la información de que hay un problema, que puede ser de distinto tipo, puede ser de violencia entre los propios internos, pueden ser lugares de carencias o lugares que están en muy malas condiciones. Y allí vamos a, vamos, hablamos con las autoridades, hablamos mucho con las autoridades. Somos muy respetuosos porque entendemos que los que están ahí son los que están haciendo un enorme esfuerzo. Los funcionarios todos están enfrentando una realidad muy compleja siempre. Entonces las carencias no son responsabilidades del funcionario Juancito o María que están ahí, sino de una estructura pública, una política de un sistema. Y claro, es como, a veces es peor como un fantasma, porque uno dice, bueno, esto no es la responsabilidad de una administración, esto es un acumulado de toda la sociedad uruguaya de mucho tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos hacer nada porque no es responsabilidad de nadie. No, tenemos que interactuar institucionalmente con toda la escala, con las autoridades que están allí, con las autoridades nacionales, ser asertivos, o sea, decir las cosas que pensamos sin lastimar, sin pensarnos que porque vamos con una libreta y observamos, tenemos la verdad o vamos, lo haríamos mejor nosotros, pero hay una tarea fundamental desde el principio cuando empieza en el fin del siglo XVIII, perdón, el viaje hacia atrás, cuando se inventan las visitas penitenciarias. Es básicamente un inglés, John Howard, un filántropo que empieza a recorrer las cárceles, dedica su patrimonio a recorrer las cárceles del mundo, muere por una enfermedad contraída en la cárcel. Y allí como que se empieza a ver que el hecho de que alguien venga de afuera de la cárcel, hable, contenga, plantee recomendaciones, es un mecanismo de control y sobre todo de mejora. Y bueno, es nuestra herramienta principal. Está bien, pero el infragante y el caer de sorpresa, ¿no sería la posibilidad de detectar determinadas circuleares, aunque no sea el resorte de ustedes y el de poder comunicar a las autoridades? Sí, nosotros a veces vamos, lo prevé la ley, la ley le da al comisionado parlamentario una cantidad de potestades, es decir, ir sin previo aviso, recorrer otros establecimientos, pero ahí hay que construir una relación de diálogo, en la cual a veces, obviamente que hay tensiones, a veces uno plantea cosas y sabemos que a veces podemos herir y tratamos de no hacerlo a personas que están trabajando, sienten que están dando lo mejor de sí, y uno viene afuera y dice, bueno, pero mire, acá faltan colchones, acá falta la alimentación, o acá esto está mal, o por qué, no sé, hay un régimen de patio. Y dicen, bueno, porque no tenemos funcionarios, nosotros tenemos que hablar con el Ministerio, con el Parlamento, para la Comisión de Presupuestos, para que, por ejemplo, como lo hicimos ayer, no se pierdan cargos técnicos, no se anulen cargos técnicos, no se eliminen cargos técnicos. ¿Cómo le puede hacer? ¿Bien? Bueno, esto es un proceso, ¿no? Esto es un proceso, no es un... Hicimos una cantidad de planteos y, bueno, van en la misma línea. Lo apasionante de esto es que uno va a hablar desde un lugar donde hay personas que nunca han tenido posibilidad de interactuar con una autoridad, salvo a veces con el juez que los envió allí, o el fiscal, y a la vez también poder dialogar con autoridades nacionales, con legisladores, llevar estos problemas y tratar de buscar mejoras que son para todos, que tienen que ver con un trabajo institucional. Tú decís ahora las visitas. Nosotros hemos, creo, modestamente en la oficina, mejorado mucho la manera de mirar. Porque uno puede ver cosas, pero es una realidad desbordante. Es como cuando tú llegás a una ciudad que no conocés, llegás a una ciudad que no conocés, en aquella época de rebote en que uno podía viajar, y, bueno, te desbordaba la gente, los museos, los colores, los avisos, los autos. Cuando uno llega a una cárcel también es entrar a una ciudad. Descubre gente, vidas, historias, cómo no te quiere hablar. Te dicen cosas, te dicen problemas, los funcionarios, los internos, los familiares. Y, bueno, ¿de qué manera miramos? Y hemos avanzado en la elaboración de un protocolo que tiene indicadores, indicadores objetivos, indicadores que surgen de entrevistas y que tienen que ver con las condiciones de vida. Y que tratamos de reflejar en el informe nuestro anual, ya lo estamos haciendo, unidad por unidad, catalogando a aquellas que tienen buenas condiciones, condiciones insuficientes, condiciones de trato cruel, inhumano, degradante, que son aquellas donde no hay tratamiento, donde la cárcel es una sinsentido, una pérdida de tiempo, porque las personas no hacen nada y, por tanto, se deterioran. ¿Cuáles son los porcentajes de esas distintas categorías? Más o menos son como, son tres tercios, con un tercio, hay un poquito mayor, en torno de un 40% de donde hay condiciones insuficientes. Hay un tercio que ha mejorado, en los últimos años fue mejorando lentamente, no mejoró el tercio superior, donde hay buenas condiciones de rehabilitación, por ejemplo, las cárceles de Juan Soler, Punta Rieles, por decir un ejemplo, Durazno, paso a ataques en Rivera, Colonia, hay varias, ¿no? Porque es otra cosa importante, no se puede decir el sistema penitenciario, yo no había dejado la lección de los que estudiaban periodismo, no se puede hablar de los uruguayos, los militares, los políticos, hay de todo, y a veces en la misma cárcel, en un mismo bloque, en un mismo módulo, podés encontrar situaciones muy, muy malas, y otras situaciones muy, muy buenas. Yo recuerdo una cárcel, en el mismo edificio había, pero tal cual, había un lugar que estaba horrible, hacinado, con la gente que no salía del patio, y a 20 metros había un sector, iban a estudiar, había algunos que hacían cursos a distancia con la universidad, y había un pequeño atelier en un patio, donde había dos que estaban haciendo, pintando, o sea, es como una ciudad que hay que tratar de homogeneizar en el marco de los derechos humanos. Eso quería preguntarte, porque a veces uno piensa que es re-victimizar nuevamente, ¿no? La persona que llega a la cárcel generalmente está en situación vulnerable, y volver a ver las diferencias sociales en esa cárcel también debe ser fuerte. Y quería preguntarte, ¿cómo se manejan las frustraciones a todo nivel familiar de los reclusos, de ustedes, de los trabajadores? Bueno, nosotros tenemos así un rol que a veces es difícil de entender, y sobre todo difícil de vivir para nosotros, porque nosotros no somos los responsables de impulsar las políticas. Por eso también siempre decimos, bueno, lo decía en el anterior gobierno, y le digo en este, la autoridad legítima, la democracia son las autoridades electas, son las que pueden y deben llevar adelante las políticas. Nosotros hacemos recomendaciones. Cuando hay una situación extrema, que no se puede resolver dialogando con oficios, con reuniones de trabajo, como estamos haciendo ahora con algunas unidades, donde a partir del diálogo también se empezaron a hacer, están por empezar a hacer unas mesas de diálogo también con los jueces, con los servicios de salud, con parlamentarios y con nosotros. Bueno, la autoridad toma nuestras recomendaciones y podrá evaluarlas, podrá llevarlas adelante. Algunas se llaman adelante, otras no. Y nosotros tratamos de hacer la propuesta lo más fundada posible. La frustración es justamente ver que hay una enorme cantidad de demandas, que son, claro, hay una perspectiva que seguramente tiene muchos televidentes, que bueno, obviamente sí, pero esas personas están allí porque hicieron algo muy malo. Sí, seguramente que hicieron algo muy malo, malo, más o menos malo, pero también hay inocentes, también hay gente que fueron compelidas, o que fueron manipuladas, o personas que inclusive que estábamos trabajando con eso, en el proyecto Inocencia, que es personas que tienen esquizofrenia, retrasos mentales, que no llegan a ser detectados como inimputables, pero que tienen serios problemas para manejarse. ¿Qué porcentaje es de la organización carcelaria? Bueno, eso justamente es una de las cosas que no sabemos, estamos trabajando con los servicios de salud, es importante tratar de saberlo, estamos trabajando con algunas, identificando casos individuales, y sobre eso ver, bueno, cuáles son las políticas que se pueden establecer. Hay muchas personas con trastornos mentales, de distinto grado, desde depresión, intento de autoeliminación, son porcentajes mucho más grandes que la población general, personas que llegan, bueno, un porcentaje importante de personas que no saben saber leer o escribir, o no pueden hacer cálculos. Permítame, porque usted manejó unas cifras que las tenemos acá, usted mismo dijo, primero, que es un dato importante, que el 58% de los presos tiene 29 años. Sí. ¿Está? El 7,8% de la población no sabe calcular, el 13% tiene serias dificultades para hacerlo, el 6% no sabe leer, y el 12% lo hace con dificultad, ¿no? Y usted también ha dicho que el encarcelamiento no es la mejor solución. Dicho de otra manera, hay muchas personas que están presas que no deberían estarlo, capaz, ¿no? Sí, sí, sí. Porque eso no va a ayudar a su rehabilitación, pero ¿cuál es el camino para revertir? Porque es muy difícil. Claro, de nuevo, y nos ponemos todos, yo también es parte del trabajo nuestro, tratar de colocar este tema en la agenda. La promoción de derechos humanos pasa también por la sensibilidad con lo que lo vemos, y hay una evolución en la historia, ¿no? En una época, cuando se crea, la cárcel se crea para evitar el tipo de justicia que había antes, que era cuando la persona que era acusada de un delito, o de, bueno, o de ser bruja, o de ser, este, o bueno, los inmigrantes, personas con discapacidad, personas que habían cometido supuestamente un delito, sin juicio previo, se los colgaba, se los prendía a fuego, se los descuartizaba, la gente iba a pasear con sus hijos a ver el descuartizamiento de la semana, y los colgaban, bueno, de un árbol y quedaban varios días allí. Bueno, a partir de ahí, se crea la cárcel con un mecanismo humanizador, y en cuanto se crea la cárcel se dice, bueno, sí, es humanizador, pero es una rareza, es, saquemos la libertad para que la persona aprenda a vivir en libertad, y ahí empieza el término, se acuña el término, la reforma carcelaria que sigue hasta hoy en día. Usted habla de urbanismo social como una, o sea, para recuperar eso, ¿qué es eso? Y va un poco con eso que preguntaba ella, porque es, bueno, ¿cómo hacemos? Porque decimos, ahora hay demasiados presos, tenemos hoy mismo un nivel de presos que tenía Rusia y Brasil el año pasado, tenemos más presos que Colombia, que Ecuador, que Bolivia, que Paraguay, que Argentina, mucho más que Argentina, la gente naturalmente puede decir, bueno, pero si la persona del INC, tiene que ir presa, si está prevista la ley, tiene que ir presa, nadie está diciendo que no sea así, nadie está diciendo que no tenga que haber una rendición de cuentas, la persona que cometió una transgresión con el Estado, el tema es, el tema es cuál es esa rendición de cuentas, cuál es esa puesta al día, digamos, por cuánto tiempo, de qué manera y para qué, entonces, hay toda una cantidad de elementos que en Uruguay nos están faltando, tenemos un 35% de personas privadas de libertad por hurto, o sea, por delitos leves, cantidad, una masa de gente joven, pero una masa de gente joven, que llega a la cárcel fruto de la deserción educativa, de la pobreza, de la ruptura familiar, y de una cadena muy rápida, muy vertiginosa, que empieza con la adolescencia de ruptura con el sistema educativo, inicio de pequeñas transgresiones, mayores transgresiones con el consumo de sustancias, adicción, pequeños hurtos para consumir o para vender, cárcel, salida de la cárcel, entrar a la cárcel, como queremos recordar, tenemos personas de 21, 22 años que están fuera del sistema. Una buena noticia que hay en la ley de presupuestos, que el Ministerio de Educación planteó llevar adelante una, un programa nacional de educación en cárceles. También es un viejo planteo que venimos haciendo desde la oficina, tú lo decías, hay un 20% de personas que tienen sedes dificultadas para leer o para hacer cálculos, qué trabajo pueden tener. Entonces, para cómo achicar esta gran masa que revienta en la calle, no va a haber paz en las calles, no va a haber seguridad pública, si no tenemos un sistema penitenciario mejor. Este es uno de los objetivos seguramente del próximo periodo, ¿qué otros son realizables? Bueno, a ver, en realidad el objetivo nuestro no es hacer eso, porque nosotros no implementamos la política. No digo, pero indirectamente te ayuda a los otros, ¿no? Claro, indirectamente nosotros deberíamos ayudar a atender puentes, a convencer, a sensibilizar, a poner el tema arriba de la mesa. Yo a veces le digo, capaz que es una barbaridad, pero a veces lo digo, muchas veces los propios internos, a veces las familias que llegan con gran desesperación, nos plantean a nosotros soluciones. A mí en el WhatsApp todos los días tengo mensajes con las manitos, diciendo, por favor, haga algo, pasa tal y tal cosa, no veo a mi hijo, no sé qué le pasa, está amenazado, no está estudiando, tiene problemas, que por favor que vaya para otro lugar. Nosotros tenemos que empujar una agenda de temas, tratar de ser convincentes, hacer una tarea muy técnica, mostrar con datos lo que pensamos. Tú decías lo del urbanismo social. El urbanismo social tiene que ver con la contundencia y la articulación de las políticas sociales en los barrios, en los territorios, en las ciudades, de manera que no haya estas zonas paupérrimas de oportunidades socioeducativas. Ese tejido social anómalo, atípico, pobre en oportunidades, está en muchos barrios del país, de Montevideo, en muchas ciudades del interior, que vemos y uno se pregunta, bueno, ¿cómo puede ser que en ciudades chiquitas, homogéneas, tranquilas, yo qué sé, San Carlos, minas, etcétera, empiece a haber bandas que se matan y aparecen burlicios muertos por narcotráfico? Bueno, en las cárceles pasa lo mismo, el tejido de convivencia, pobre en oportunidades, genera violencia. Si nosotros no tenemos nada que hacer, supongamos que no tenemos nada que hacer, nada que leer, nada que mirar, nada que hablar, empezamos a ver enemigos, empezamos a pelear, empezamos a enfrentarnos. Eso pasa también con los muchachos y las muchachas jóvenes, sobre todo con los muchachos, porque el tema de las mujeres es otro tema de pérdida, las mujeres en general no delinquen, los delitos son cosas de hombres, el 93% de los delitos son hombres, y las mujeres que delinquen. Sí, el inglés está acompañando a un hombre. Muchas veces son, han sido manipulando, acompañando, claramente por estrategias de supervivencia, la gran mayoría está por delitos, sí vinculados a las drogas, pero en su gran mayoría no son narcotraficantes. ¿Quién medió el porcentaje de rehabilitación? Hay una medición oficial que tiene que ver con el 55% de reincidencia, falta mucho para tener un dato hecho ciertamente, de manera así consistente, entre los dos poderes del Estado, Ejecutivo y el Poder Judicial, porque se requiere tomar la lista de las personas liberadas en un año y luego estudiarla tres años después, requiere una finesa estadística que todavía nos falta, y sobre lo cual también hay que trabajar. Pero sí, yo creo que esa pobreza de oportunidades es la clave de todo, de todas las fuentes de la violencia, en todos lugares. Juan Miguel, me parece también, y lo hemos conversado muchas veces acá, la necesidad de un compromiso país, una mirada diferente hacia esta población. Pero quería hablarte de un tema y preguntarte qué lugar ocupa en la agenda en estos años. Lo ha marcado nuestro compañero Leonardo Pedroza y también el Ministro Larrañaga. Hay una migración de la delincuencia hacia el interior por presos pesados que van a cárceles del interior y se gesta alrededor de todo eso, se tienden redes complejas en lugares del interior. ¿Eso está en la agenda de ustedes? ¿Cómo pueden trabajar desde su perspectiva? Bueno, este, ha habido, o sea, de nuevo, yo creo que nos falta información, investigación social, por ejemplo, hay algunas cosas muy buenas, por ejemplo, el estudio que hizo Fiorella Chavezoni sobre personas en la calle que muestran la relación que hay entre la salud mental, el abandono, la ruptura del medio laboral, educativo, familiar, y la cárcel es muy grande, todas esas personas que vemos, o una parte de las personas que vemos destruidas en la calle, en las cuales uno se pregunta y uno a veces lo naturaliza, todos lo vemos en la calle, seguimos de largo porque no se nos ocurre qué se puede hacer, el que no puede seguir de largo es el Estado, el Estado tiene que hacer algo y a veces solamente puede dignificar un poco, pero lo tiene que hacer. entonces, esa investigación, por ejemplo, nos muestra como hay una cantidad de temas que tienen que ver con la sociedad global que también apuntan a la cárcel y hay mucho para hacer en ese sentido, para comprender, creo que nos falta investigación sobre eso, yo te diría que ese tema, eso se vio un poco cuando ocurrió en Rivera, cuando se cerraron sectores del Concar, hubo un traslado de presos al interior, hubo una familia que se instalaron allí, hubo muchas versiones que circulaban porque también Uruguay todos es una sociedad muy chica, somos todos una pequeña, gran, querible, e infernal aldea en la cual cualquier modificación se siente mucho, ¿no? O sea, llegan tres personas al interior y bueno, se sabe, pero llegan también, no tres, diez personas a Montevideo y todos sabemos, llegaron, dejan a diez, entonces, cada pequeño movimiento genera impacto, por eso, allí en la Comisión de Presupuestos yo subrayaba un artículo de la Ley de Urgente de Consideración que me parece que es bueno, que es la obligación de tener una estrategia nacional penitenciaria, que el Uruguay no la tiene, porque una estrategia nacional penitenciaria implica, no la tiene ahora, no la tuvo antes y es un tema que ha estado, como muchas partes del mundo, es un tema que ha estado muy al costado, porque naturalmente a todo el mundo, o sea, algo en que coinciden policías, comisionados parlamentarios, legisladores, presos, familiares, etc., es a nadie le gusta la cárcel, nosotros estamos todos de acuerdo, a nadie le gusta la cárcel, a un presidente, a un ministro, a un jerarca, no le gusta inaugurar una cárcel, decir, bueno, qué lujo de cárcel que tengo, le gusta decir qué lindo hospital, qué linda autopista, qué lindo barrio que hemos inaugurado, lo que fuera, entonces, de a poco, creo que vamos viendo como sociedad, a partir del aporte de muchos actores, vamos viendo que la cárcel no es lo de aquellos seres raros que están allá lejos, que la cárcel es un barrio más para lo bueno y para lo malo, si ese barrio, si ese barrio diferente, porque es un barrio, tiene las oportunidades que tienen, los barrios que tienen oportunidades, probablemente no nos reviente en la cara, y se integre, sea una plataforma de ciudadanía. Es un barrio del que en algún momento también van a salir a otros barrios que son los barrios nuestros también, por eso uno también desde ahora tiene que entender e internalizar como sociedad que somos todos articuladores de lo mismo, ¿no? 6.500 por año, de ese barrio, de ese barrio hay todos los años 6.500 que vienen al otro barrio, por lo tanto, es un derecho de todos los habitantes reclamar que la cárcel, el servicio penitenciario es un servicio ciudadano y yo como ciudadano que no esté preso, aunque no tenga familiares presos, hoy, nadie sabe, nunca cuál puede ser su derrotero o de la gente que quiera, de reclamar al Estado, mire, yo tengo el derecho a que las personas que salgan de allí salgan con una formación, con un trabajo, con una habilitación que quizás no tenían para que no me agredan a mí, para no tener un problema, para poder convivir todos. Gracias, Juan Miguel, por venir. Gracias. Gracias.